Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos no sé si recordáis que hace tiempo estuve jugando con mi amigo un amigo mío que era la puta máquina del Tekken y hoy me he puesto a jugar otra vez y hace tiempo no quería jugar porque dice que era muy malo y sigo siendo tal vez más malo todavía pero bueno me ha aceptado final la la invitación y amigos en la vida real pero muy muy bueno y bueno ya lo veréis yo llevo al gordo y yo llevo al verde hostia mira empezamos bueno perfecto perfecto para empezar y bueno no tiene sky y todo eso la verdad es que no le gusta todo esto de la light entonces no no hay manera no había manera de convencerlo no se cambia aquí vamos al gordo déjame déjame hombre no hay manera de manera así bueno la buena la buena para él me refiero vamos a cambiar gordo ahí se le ha dado ahí se le ha dado venga oh como ha cambiado me ha cambiado venga no 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 déjame déjame qué cabrón qué cabrón qué cabrón esto es imposible bueno pues primer combate ganado y bueno lo partiría seguramente bueno a lo mejor meto varios voy a meter otro más bueno pues vamos a la segunda revancha de de mi contra mi amigo doctor cabeza el cabezón lo llevamos nosotras y bueno vamos a ver vamos a ver si es posible yo sigo dando lo mismo digo cabezón yo ahí vamos a ver venga bueno la calidad de partida para esta va a estar bastante es bastante buena no no te cubras hombre déjame un poquillo déjame un poquillo no venga por lo menos un ron por lo menos un ron ahí no no déjame coño vamos otra vez que no me cambia que no me cambia vamos otra vez es imposible es imposible bueno vamos a seguir venga al final al final le paras como como algo voy a cambiar voy a cambiar de personaje de esta venga vamos tercer intento mira que yo la gente de internet de vez en cuando el suelo gana y todo eso no soy ninguna máquina es que este no hay manera doctor cabeza voy a por ti es que yo a todos los personajes me ha quedado ya sabes quién es de vez en cuando el suelo madre mía es que al final es el primer que lo pino comiendo con un mantecao no no cúbrete cúbrete la cúbrete cúbrete no esto es imposible un round solo quiero un round venga 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 que lo consigo no 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 lo más cerca yo podria haber estado doctor no doctor cabeza no no me ha pillado oh bien bien Y bueno, pues esto ha sido todo, ya veis que lo siguen intentando, pero no hay manera. Tengo que practicar mucho y la verdad es que llevo mucho tiempo sin practicar. Y es que no me ha que jugar esto, es que no me ha que jugar esto. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Y a favoritos, si lo quieres volver a ver. Y ahora en inglés, welcome to the channel Noé. Llame a like, and subscribe, favorito, and you see, want to see, ti, 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 ti.